La policía ha conseguido un radar nuevo para los que van ligeritos A ver si quitan y ya la hora los conductores con el complejo de parruquito ¿Me entiendes, guerra? Lo malo que sí pasa cualquier día por la Alameda El radar que tanto asusta y sa, sa, sa de Gregorio hablando en ese momento Le va a llegar una multa ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¿Cómo? ¿Cómo ha crecido? Y es importante últimamente el grupo de comerciantes Pero los nombres, bueno, tú sabes Yo creo que hay alguno que de verdad no anda con la clave ¿Me entiendes, teta? Por ejemplo, el sudillo que corrió aquello del peli en el nombre no fue acierto Si hubiera puesto petera del peli rojo, ahora estaría abierto Ponte, ponte, ponte pa' una foto en Instagram Ponte, ponte, ponte de corriendo costurita Ponte, ponte, ponte que yo quiero que tú salgas ¡Colóca te! ¡Que la noche va a ser larga!